Son momentos difíciles estos que estamos viviendo y más en este día en el cual a cuatro años de fase de seguimiento de Maximiliano lo recordamos con todos los honores, como corresponde recordar a las personas de bien. Es cierto, la vida no se recupera, pero qué triste es cuando nos olvidamos de todos estos hombres y mujeres que dan la vida a través de su función pública hacia la seguridad pública, valga la redundancia, y muy importante es la presencia del señor Intendente, legítimo representante del pueblo de Varela, de la ciudad de Varela, porque no refleja el olvido. Para todos los presentes servidores públicos y particularmente en este día tan especial, para Maximiliano, que como bien dice la placa, no mueren. Un fuerte aplauso para Maximiliano Martínez. Gracias. Gracias.